Anoche me hiciste mucha falta. Estaba en un baile y de pronto me puse a pensar en ti y a desearte. Y ya no pude dejar de hacerlo. Quería bailar contigo. Es raro, pero precisamente deseaba eso. Todos estos bailes son lo mismo. Mujeres desconocidas a las que es preciso hacer las mismas preguntas y con las cuales te quiere uno más. Se aprende a distinguirte, a saberte distinta y totalmente de uno. Me haces falta. Cada día me haces más falta. Anoche fue insoportable y ahora te deseo como nunca. Fui hace rato al correo y ahora aprovecho este momento de soledad. Estoy cansado y sudando. Me he bañado dos veces, pero no dejo de sentir calor. Si me pusiera a contarte todo lo que tiene que ver con este trabajo y este viaje, no terminaría jamás. Todo interminable, incesante, sin un ratito para estar a solas pensando en mi casa y en ti. Ahora estoy realmente cansado y con sueño. Casi todas las noches hay siempre un compromiso. Estoy desvelado, atrasado de sueño desde que salí de casa. Me dormiría de un tirón unas 14 horas con un gran gusto. No digas a mi casa que te escribo, porque no voy a escribirle a nadie más. Solo te escribo a ti, para cumplirte y porque tenía ganas de decir esto. Y ahora voy a dormirme. Después pondré esto en el correo y antes de dormirme voy a estar pensando en ti en una hora y dándote besitos por donde yo quiero. Cuídate, pórtate bien. Te quiero mucho. Te adoro. Gracias. 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 Gracias.